Este 6 de junio del 2024, Madrid fue escenario de un acontecimiento histórico para la seguridad alimentaria y nutricional de Iberoamérica y el Caribe. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto a parlamentarios y cooperantes internacionales de España, México y la Unión Europea, presentaron oficialmente la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria para Todos y Todas. Esto en la sede de la Secretaría Iberoamericana CEGIR. El gran trabajo hecho en los últimos 15 años con los parlamentos de América Latina y del Caribe, que obtuvieron tantos resultados, más de 100 leyes aprobadas y un prestigio extraordinario en tantos países. Creo que el hecho que ahora también España y Portugal se suman a este movimiento extraordinario de parlamentarios es solo buenas noticias para el trabajo de confluencia que hay que hacer entre todos los actores para garantizar y ayudar del marco legislativo todos los aspectos relacionados al esfuerzo para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional. Este hito parlamentario es una respuesta concreta a los resultados de las dos cumbres parlamentarias mundiales contra el hambre celebradas en Madrid y Valparaíso en 2018 y 2023. Los parlamentos, la FAO y otros aliados han construido múltiples políticas de Estado que abordan la seguridad alimentaria y nutricional y apuntan a la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. El evento fue antecedido por una serie de reuniones de altas autoridades incluyendo una comparecencia ante el Senado de España protagonizada por Mario Lubetkin, representante de la FAO para América Latina y el Caribe y Sonia Rojas, coordinadora general del Frente Parlamentario contra el Hambre. Se trata de un esfuerzo renovado que demuestra que con decisión y con acciones concretas juntos podremos erradicar el hambre en la región y en el resto del mundo sin dejar a nadie atrás.